Bueno, primera afirmación, la experiencia es el fundamento de todo saber. No hay saber fuera de la experiencia, por lo menos no responde. Segunda afirmación, todo lo que hay en torno de nosotros es materia. Luego, la materia es la única realidad. Esta afirmación es más gorda, más grosera, digamoslo así, pero hay que retenerla. El materialismo, estamos ya en la filosofía, nos dice que toda realidad es material. O de otra manera, que no hay ninguna realidad que no sea material. O de otra manera, que la materia es la única realidad que existe. No hay otra. No intenten atacar el principio porque no nos entenderemos. Ya, no es peligroso afirmar esto aquí desde luego. En otro lugar quizás sí. Aquí no es peligroso. De manera que no hay más realidad que la materia. Todo es material. Si lo queremos justificar, repito lo que he dicho. Y si hay algo que no es material, no nos interesa porque no lo podemos gozar. Ni aprender, ni meter en el cerebro, ni trabajar con él. No nos interesa. Por tanto, como la experiencia es el principio de todo saber y la experiencia dirige a lo material, materia y experiencia van juntas y todo saber es experiencia material. Fuera de la materia no hay experiencia ninguna. Otro paso todavía. Este ya es del siglo XVIII, ya estamos en Feuerbach y en Marx, pero el hombre piensa. Y el pensamiento del hombre no es material. Sí, la materia es tan capaz, tiene tal cantidad de posibilidades, que la materia bien organizada puede engendrar el pensamiento y el sentimiento. De forma que el pensar humano, que es el más alto que conocemos, y el sentir humano no son más que productos de la materia organizada. Vamos a poner unos ejemplos sobre este punto. Y verán, en primer lugar, el hombre es el mismo materia. De hecho, es verdad. Y es que es el hombre, es una materia de una larguísima historia. La materia, viniendo por los caminos de lo que llamamos materia primaria o primitiva, digamos lo mineral, y luego a través de lo vegetal, y más tarde a través de lo animal, esa misma materia, la materia, nada de espíritu, la materia que dio las piedras cuando se organizó, y que luego sobre las piedras dio las plantas, y más organizada sobre las plantas puso los animales, y más organizada sobre los animales, puso el animal que piensa. Todo esto es esfuerzo de la materia. Así pues, la materia se puede organizar de tal manera que organice el pensamiento. Pero el pensamiento no es más que un fruto de millones de años de materia en evolución que ha llegado a tal cantidad de conexiones y complicaciones que ha podido producir relaciones, esto es el pensamiento, entre puntos materiales. Así que, el pensamiento y el sentimiento no son más que realidades de la misma materia. La materia es prácticamente infinita. Se le pueden sacar todos los aspectos y todas las potencias que se quieran. La materia da de sí hasta el pensamiento. Recuerden que el otro día hablábamos de que el Renacimiento, estamos en el siglo XV por tanto, se había metido por los caminos de la materia, y Alexis Carrel decía que si la materia en 400 años ha dado de sí tanto, ¿qué no habría dado de sí la materia? Si en vez de tomarla como materia, se hubiese tomado el sentido real de la materia, que es el espíritu. Está fuera de la lección de hoy. En otras palabras, si el hombre hace 400 años, en vez de tomar el camino de lo material, que le ha llevado hasta la fisión del átomo, hubiese tomado el camino de lo espiritual, que es infinitamente mayor que la materia, ¿dónde estaría el hombre hoy? Bueno, pero lo cierto, lo que nos interesa es la primera parte. El hombre tomó el camino de lo material. Y se metió por la selva de la experiencia. Lo experimenta todo, todavía hoy, el hombre. Y esta experiencia fue tan monstruosamente grande, que le llevó al descubrimiento de posibilidades, de realidades materiales, que prácticamente no tienen fin. Entonces el hombre pensó, estamos ya en el 18, que no solamente la materia era lo compulsable, lo que por los sentidos entra dentro de nosotros, sino que incluso el efecto que tienen dentro de nosotros las materias que vertemos a través de los sentidos es material. El sentido de la materia es material. La última evolución de la materia, que parece ser el pensamiento, es material. Sin materia no habría pensamiento. Y caían en cosas tan curiosas, que hoy rechazamos, pero que en un principio no parecían rechazables, como las siguientes. Tú dices que el pensamiento no es material. Sácale el cerebro a un hombre a ver si sigue pensando. El cerebro es material. Tú dices que la vida no es material. Rómpele el cuerpo a un hombre a ver si queda vida. Pero por lo menos la materia tiene tan cogida la vida, esa otra realidad de que tú hablas, dicen los materialistas, la tiene tan cogida la materia que, por lo menos habrás de admitir que si hay algo más allá de la materia, eso que hay más allá es esclavo de la materia, en cuanto conocemos. No hay realidad espiritual. Los que habláis de espíritu, insisto, no interesa el tema de hoy, dejémoslo. Pero estoy pasándome al otro terreno para que veamos cómo trabaja la materia y el materialismo. Esa realidad de que tú hablas, que es el espíritu, y que dices que existe, si realmente existe, depende de la materia. Y no puedes nombrar ni una sola realidad espiritual o actividad espiritual que no sea alcanzable por la materia. Enúmera la que quieras. Cualquier cosa que digas, hay una materia que la puede atacar. La vida. Con que tú toques la materia que es el cuerpo, la vida desaparece. Pero esta vida de que tú hablas es sujeta, es esclava de la materia que es el cuerpo. El pensamiento. No hay pensamiento que funcione sin cerebro. Con que toques el cerebro has tocado el pensamiento. El sentimiento. No hay sentimiento que funcione sino a través del subconsciente, el superyo, de que hablaba Freud un poco más adelante. Pero basta tocar cualquiera de estos elementos, cualquier núcleo vital del cerebro para que los sentimientos sean diferentes. Hoy en día, a través de un gran español, Rodríguez Delgado, sabemos que se puede manipular perfectamente el cerebro con ondas, con química desde luego. La agresividad se controla en un león y en un hombre o se provoca la agresividad. Y todo es con materia, no es con materia, a través de materia por lo menos. El cerebro es manipulable, no hay duda ninguna. El pentotal está haciendo milagros en todos los terrenos espirituales y el pentotal no es espiritual, es materia. Y la química desde luego. Estás deprimido, tomas una pastilla que es química, la depresión se va, entonces la depresión es material. Estás demasiado eufórico, no puedes dormir con que te rebajen la euforia con una pastilla, una reacción química, te quedas ya dormido. Por tanto, si hay algo espiritual, si hay algo, por lo menos admitiremos que estás sometido a la materia. Depende de la materia. Sigamos adelante. Si esto es así, como parece que es, sobre todo en el siglo XVIII, las consecuencias son inmediatas. Intentemos, insisto, intenten hacer el esfuerzo por viajar conmigo a través de esta lección. Si no, no entenderemos nada. Yo pienso, si algún tiene peligro de lo que, crea que hay peligro en lo que estamos diciendo que es el Iber del Pueblo. Que tome un, una simpatina, una centramina y que viaje. Esto es, también es química y también es materia, ¿verdad? Demasiada hoy en día. No es peligroso el camino. Lo peligroso es decir, bueno, el materialismo es una cosa grosera ya superada. Desde luego, como vamos a ver enseguida, no está superada. No está. No digo si debería estarlo o no, que tampoco es del tema de él. Digo que no es peligroso viajar porque así veremos cuál es la dimensión de la materia de alguna manera y cuál es el mensaje que la materia nos trae. En realidad, lo que estamos diciendo hoy por alguno de los sentidos o por todos está entrando ahora, si ustedes quieren, en nuestro cerebro. Y si es positivo, que entre, que entre. Porque lo peligroso no es, no es saber mal, es no saber nada, que es el peor de los saberes. Es el peor mal que puede tener un saber. La materia, pues, para el siglo XVIII es la única realidad. De tal manera que es un espejismo creer que más allá de la materia haya algo y sobre todo creer o pensar que más allá de la materia haya algo que caiga bajo nuestro control. Eso no es verdad. Y entonces sale el materialismo dialéctico, del cual tenemos que hablar dos palabras para que no entendamos mal otra vez una doctrina que todavía está corriendo el mundo. El materialismo dialéctico no es el de Marx, el de Marx del cual también hablaré. Se llama materialismo histórico dialéctico y también diremos lo que significa. Ahora estamos hablando del materialismo dialéctico. ¿Qué significa? Los materialistas no inventaron la dialéctica. La dialéctica es la, bueno, en un principio, en la era media, la dialéctica es la forma de dialogar, el diálogo, pero el diálogo que formuló Abelardo magistralmente, el sí y el no. Las cosas se saben, decía Abelardo, no por afirmación ni por negación. Si yo digo la tierra es redonda, esto es una afirmación, y tú dices, no, no es redonda, ninguno de los dos tenemos razón, ni yo que digo que es redonda, ni tú que dices que no es redonda. La razón está en la compulsación del sí y el no, del mi sí con tú no, y saldrá que es un poco de forma de pera y esta es la redonda. En el 18, materialismo dialéctico, ¿qué significa? Que la materia es un ser en movimiento, un móvil, que camina y que se afirma a través del sí, pongamos aquí el sí, y a través del no. Esto es muy importante, es una grande adquisición de la filosofía materialista que quiero explotar. En otras palabras, este caminar de la materia desde un principio, la materia es prácticamente infinita en principio y en fin, o sea, no tiene ni principio ni fin, esta materia no va haciendo camino rectilíneamente. Si yo sigo el caminar de la materia, a través de ella no llegaré a ninguna conclusión por línea recta, sino por esta forma. Si la cerramos entre dos líneas, la veremos fácilmente. Aquí entenderán ustedes otras voces. Esta materia, pongamos por ejemplo lo animal, los animales, la materia animal, no camina así, sino que se afirma como animal y da aquí. Y al dar aquí, el sí, por ejemplo, es rechazada hacia el no y niega lo que había afirmado. Pero cuando ha negado de que niega demasiado y vuelve al sí otra vez y otra vez al no y otra vez al sí. La materia, por tanto, avanza en zig-zag a través de la historia, nunca en línea recta. Por esto, la materia es el origen de toda polémica, de toda guerra, de toda discusión y de todo saber. Otra vez la materia, incluso como factor de saber que parece que debería ser espiritual. Eso es la dialéctica. Si tú coges la historia y ves la historia de la evolución de la materia, el universo, el mundo, la vida, el hombre, verás siempre que son afirmaciones y negaciones. He dicho que voy a tomar ejemplo como la materia toma el camino de ¿de qué? De las piedras, de la roca. Se va para arriba y afirma la roca. Cuando llega al extremo, la roca ha logrado sus máximas dimensiones, el mundo mineral, entonces la materia dice no, no es esto lo que quería, no es esto. Salta del sí al no. De la materia lograda en los minerales al no. No es esto. Pero cuando es aquí, cuando está en el no, ya va pensando, bueno, pero es algo. Y vuelvo a afirmar, le saldrán aquí las plantas, por ejemplo. Cuando ha logrado la máxima dimensión en las plantas, la materia, subconscientemente o inconscientemente, ella misma, por rechazo, sin pensar, claro está, dice, no, pero no es esto. Entonces se va del sí, que son las plantas ya logradas, al no. Pero en el no, hay que seguir caminando. Otro salto y sale la, mira, animal, los animales. Cuando se logra la máxima dimensión de los animales, dice, no, pero no es esto. Y vuelve para abajo. Y otro rechazo lleva al descubrimiento de los hombres. Por lo tanto, podemos decir que sobre el sí están los grandes descubrimientos, descubrimientos de la materia, los grandes alcances de la materia, son mineral, vegetal, animal, y sobre la línea del no, están los grandes descontentos de la materia. Y esto es dialéctico porque será así eternamente, y será así de tal manera que el pensamiento humano que es material y es fruto de la materia, ha creído que la realidad es solamente esta, el sí, y se ha equivocado. Otros han creído que la realidad es el no y se han equivocado. El materialismo nos dice que la realidad es la media entre estos dos extremos, digamos que de una forma teórica la materia corre por este centro, lógicamente, como la barca tirada desde las dos orillas del río caminaría por el centro, pero este caminar por el centro es solamente ideal, es una línea ideal, de hecho, camina por zigzag. Evidentemente, en el centro queda trazada la línea de lo que está buscando la materia. No es ni el sí ni el no, sino que es el sí y el no. Sobre esta línea nació, poco después, la gran teoría y sistema de Hegel, que es la tesis, antítesis y síntesis, de la cual no hemos de hablar hoy. Bueno, ya tenemos el materialismo dialéctico. El saber, por tanto, no significa ni se concluye en ver las cosas positivas, el sí, los grandes logros, sino también las cosas negativas. No habría plantas si la materia se hubiese quedado contenta con las piedras. Esto es de las plantas sonicas, de las piedras y del descontento inherente a las piedras. Esto queda claro, ¿no? Y al salir los animales, el hombre no existiría si la materia, al lograr la altura de los animales, hubiese quedado satisfecha. Luego, el hombre vino porque, habiendo logrado la altura del animal, la materia se quedó descontenta de su descubrimiento y siguió caminando. Por lo tanto, es el sí y el no el que hace la realidad. Pasen ustedes esto a la realidad humana y verán cuán aprovechable es hoy esta teoría todavía. Esta tremenda teoría materialista. El hombre que se propone una meta y al lograrla dice, ya está, y se instala en ella, este hombre está perdido. El hombre de verdad es aquel que se propone una meta y al lograrla dice, ya lo tengo, pero ahora hay que caminar más. Ese triunfará. Estamos en una dialéctica. El descontento constante. Por tanto, el saber nunca será sobre el sí ni tampoco será sobre el no, sino que será sobre la media el sí y el no, como decía Abelardo en el siglo XII. El sí y el no. Bueno, esto es el materialismo dialéctico. Espero que quede más o menos claro. En el siglo XVIII y a mitad de él, Marx llegó a otra conclusión que luego resumiré en una serie de factores, que es la del materialismo histórico dialéctico. Aquí entra el factor humano. Para Marx, como todo el mundo sabe, el mundo es un mundo muy especial, todo él, y eso no le interesa mucho, pero es un mundo muy especial que, de una forma muy especial, engendra al hombre. Y el hombre es un animal muy especial porque es el único animal económico que existe. Como ven, aquí hay un materialismo. El hombre se gobierna, se dirige y se logra o se malogra por conflictos dialécticos, sí y no económicos. Lo que mueve al hombre, lo que ha hecho que, logradas las plantas y los animales, el hombre haga su propia historia, ha sido el sí y el no en economía. El hombre con hambre tiene un camino. El hombre satisfecho tiene otro camino. El hambre y la satisfacción, o sea, el hambre y la no hambre, son los que hacen el camino de la historia y la gran guerra de la historia. La historia, toda la historia humana, tanto la historia del hombre, es materialista, dialéctica y además histórica. No es una tautología. La historia es un materialismo histórico dialéctico. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia se hace sobre la historia de una materia en dialéctica. La materia dialéctica sola no haría historia humana de ninguna clase. En cambio, la materia, el materialismo histórico, o sea, puesto ya sobre la historia, sobre el devenir humano, es el que crea la historia humana, que es una materia, es una materia, una materia de principio, metida en la historia de forma dialéctica. Expliquemos esto. Si el materialismo es un caminar inconsciente hasta que llega el hombre, claro está, entre el sí y el no, ¿qué es lo que hace que el hombre que es consciente sea un ser consciente? Pues el hombre es consciente, fíjense dónde está el materialismo, es consciente de la estrechez entre el sí y el no. Este tubo de aquí, el que está pintado allí, para el hombre es un tubo muy estrecho. El hombre no tiene más aspiraciones que caber aquí dentro. No tiene otras aspiraciones. Cuando se le aprieta, el hombre empuja. Entonces, este hombre camina buscando una altura por aquí o por abajo, evidentemente, pero a esta altura la busca en la posesión de los bienes materiales. ¿Qué es lo que empuja? ¿Qué es lo que aprieta al hombre o le distiende? Lo que posee. Lo que posee. Cuando el hombre no posee lo esencial, empuja. Esa es la historia del hombre. Es, ve cómo es dialéctica y es historia. Y cuando el hombre posee lo que necesita, no empuja, es fértil. Claro, esta visión marxista es la que ha sido tan criticada tantas veces porque parece en un principio que hace el hombre muy pequeño. El hombre no se mueve por ideas, se mueve por hambres. El hombre si empuja para arriba, no empuja para asomarse arriba a ver qué pasa, no le importa. Empuja para arriba para tener espacio vital. No tiene ninguna curiosidad para arriba que además no hay nada. O si empuja para adelante tampoco tiene problema porque delante no hay nada. Empuja para adelante para poder respirar, nada más. Bueno, eso no queda terminado pero sí ahora verán las consecuencias y nos ayudarán a pensar mejor. Si estas cosas son así, primero, el hombre es computable. El hombre es lo que es el material que lo forma. Computable ¿qué quiere decir computable? Es muy fácil de entender. si lográramos física y químicamente descomponer al hombre un montoncito de fósforo, otro de hierro, otro de los componentes, tendríamos el hombre entero. El hombre es compulsable y computable. Así que, si tú logras decir no vulgarmente este hombre pesa 80 kilos, no, no, descomponerle en sus elementos y hacer sus montoncitos. Cuando tengas 200 montones de elementos que has sacado o extraído del cuerpo humano, aquella es la definición del hombre. El hombre no es más que sus componentes, componentes físico-ptímicos, claro está. ¿Vale? El hombre es compulsable. Por lo tanto, el hombre se puede definir. El hombre se puede definir.